Hola, buenas tardes. Soy Marta Martínez, soy tutora y coordinadora del área de recursos humanos en IMF Business School. Os voy a hablar fundamentalmente del contenido del máster en Dirección y en Gestión de Recursos Humanos. El primer objetivo del máster es formar a profesionales altamente cualificados y versátiles para entrar en el mercado laboral. Es importante para IMF que los alumnos que salgan de la escuela de negocios sepan fundamentalmente cómo manejarse en todos los departamentos del área de recursos humanos. Por ello, el máster se diferencia fundamentalmente dos partes. En una primera parte, como vemos, es el tema de planificación y desarrollo de los recursos humanos. En esta parte, están diferenciados cuatro módulos. El primer módulo nos va a hablar de todo el tema de organización empresarial, de lo que supone la Dirección de los Recursos Humanos, de las funciones y de las características y de las competencias que tiene que tener un profesional y un técnico de recursos humanos. Es importantísimo también el tema que se ve en el módulo uno del cambio organizacional, el cómo organizarse y cómo poder llevar el cambio en una organización de una forma efectiva y eficiente. Y también fundamental para cualquier técnico de recursos humanos es saber planificar, saber establecer planes estratégicos en este área. En el módulo dos es un módulo muy interesante, es todo el módulo de selección en el que nos centramos en las nuevas tecnologías para reclutar personal. Aquí establece el reclutamiento 2.0, pero no solo vamos a hablar en este módulo de reclutamiento 2.0, sino también del reclutamiento 3.0, en el que ya no es el candidato, propiamente dicho, el que se propone a las empresas, sino que las propias empresas somos las que buscamos a los candidatos a través de las redes sociales. El módulo tres es un módulo en el que se habla de la evaluación del desempeño, de formación, de todo el tema de política retributiva y de sistemas de compensación, del tema de comunicación, cómo hacer un plan de comunicación en empresa y del tema de liderazgo y motivación. Y, por último, en el módulo cuatro de esta primera parte de planificación de recursos humanos, vamos a ver todo el tema de gestión del talento, gestión del conocimiento. Tan importante el gestionar todo el talento que tenemos en las empresas para hacer un buen equipo y poder llevar a la empresa a conseguir el éxito. Esta es la parte propiamente de recursos humanos. IMF tiene una segunda parte en este máster que la diferencia de los demás máster que hay en el mercado, que es la parte de relaciones laborales y de administración de personal. Como veis, en esta segunda parte tiene cinco módulos. Y en estos cinco módulos vamos a ver todos los aspectos importantes de cualquier departamento de recursos humanos en relaciones laborales. Se van a estudiar perfectamente los contratos de trabajo actuales y sus bonificaciones. En el módulo seis se va a ver todos los aspectos reguladores de una relación laboral, entendiendo por tales lo que es la jornada de trabajo, también entendiendo qué son los convenios colectivos, cómo se negocia un convenio colectivo, la representación de los trabajadores. En el módulo siete vamos a ver todas las circunstancias y todas las... En el contrato de trabajo se puede dar un contrato de trabajo no estático. Se puede producir muchísimas modificaciones sustanciales del contrato de trabajo, de jornada, de tiempo, etc. También los temas de suspensión de contratos de trabajo y lo que es la extinción. Ver los despidos y todas las extinciones posibles que se pueden dar en un contrato de trabajo. El módulo ocho es un módulo que diferencia también respecto a otros máster que hay en el mercado, porque se ve los conceptos salariales su reflejo en la nómina. En este módulo no sólo vamos a hablar de todos los conceptos salariales, sino que vamos a aprender a hacer nóminas, con todos sus devengos y todas sus deducciones. Los alumnos que salen de IMF salen sabiendo lo que es hacer una nómina tan importante, no sólo para cualquier técnico de recursos humanos tiene que tener conocimientos básicos de lo que son todos los conceptos salariales y de lo que supone su reflejo en una nómina. Y en el módulo nueve se van a ver todos los derechos y obligaciones con la seguridad social. Derechos entendiendo como que son todas las prestaciones a las que tienen derecho los trabajadores y respecto a las obligaciones, pues todo el tema de afiliación, altas, bajas de los trabajadores con la seguridad social. Esta segunda parte del máster da la versatilidad que hablaba al principio a este máster, porque no todos los alumnos que salen de un máster en dirección y gestión de recursos humanos pueden ser directores de recursos humanos, pero sí pueden trabajar en las diferentes áreas que puede tener un departamento de recursos humanos. Además de estos nueve módulos que son los propios del máster, IMF también nos da unos módulos complementarios. El módulo 10, que es un módulo en el que se facilita al alumno y se le da los conocimientos básicos de prevención de riesgos y se le da el título del curso básico de prevención de riesgos laborales. El módulo 11, que sería el de gestión del talento y del conocimiento, importantísimo. Es un módulo transversal que es importante en todas las áreas de recursos humanos. Y por último, el curso de Coochie. Actualmente, el cómo manejar al personal en una empresa ha cambiado fundamentalmente y es necesario saber las nuevas técnicas que nos ofrece el coaching. Todos estos módulos van a dar a los alumnos de IMF unas posibilidades inmensas para trabajar en cualquier departamento de recursos humanos. Os he puesto aquí un organigrama de un departamento de recursos humanos, un organigrama básico de lo que puede ser propiamente un departamento. Nuestros alumnos pueden trabajar en cualquiera de estos departamentos porque se les dan los conocimientos básicos para ello. En el departamento laboral, en administración, llevando nóminas y contratación, en relaciones laborales, en el tema de convenios colectivos o de relaciones con los trabajadores, departamento de selección, haciendo reclutamientos y haciendo selección, en el departamento de desarrollo de recursos humanos, en temas de evaluación del desempeño, en temas de formación o en temas de comunicación. Y con el módulo que os he hablado anteriormente del curso básico de prevención, también nos dan unos conocimientos básicos para formar parte de este departamento de prevención de riesgos. Creo firmemente que en IMF los alumnos salen con conocimientos básicos y necesarios para trabajar en los departamentos de recursos humanos y en muchas de sus áreas. Tienen una versatilidad tremenda. Otra cosa que IMF ofrece es que el alumno online muchas veces tiene miedo a sentirse solo al estar, yo no voy a saber estar estudiando solo o cómo voy yo en mi casa poder comprender cómo se realiza un recibo de salarios o cómo voy a entender lo que es la gestión del talento. Para ello, contamos con un equipo de tutores profesionales que están en la vida laboral que van a ofrecer tutorías presenciales, tutorías telefónicas en cualquier momento y la solución de las dudas online somos muy rápidos y normalmente en 24-48 horas tenemos solucionadas las dudas. Nunca el alumno de IMF, y eso tengo constancia de ello, no se encuentra solo. Siempre hay un equipo de tutores que están muy accesibles para ello. Bueno, podéis plantearme todas las preguntas que queréis de contenidos y podemos hablar de lo que os interese. Gracias.